Bueno, y desde hace dos meses aproximadamente se trabaja en esta excavación arqueológica lo que eran los antiguos jardines de palacio. Bueno, Álvaro, que es el responsable de esta excavación, arqueólogo, nos va a contar un poco lo que ya en estos dos meses de trabajo habéis encontrado, ¿no?, y habéis hallado. Sí, correcto. Comenzamos los trabajos el 21 de noviembre y ya prácticamente están casi finalizados porque se han cumplido los objetivos que teníamos previstos. Uno de los objetivos fundamentales de la excavación era localizar las estructuras que configuraban los jardines del Palacio Ducal, las estructuras originales, digamos, de mediados del XVI y principios del siglo XVII, y en ello hemos centrado la mayor parte de los trabajos. De hecho, en esta parte, en este sondeo que nosotros llamamos, este corte estratigráfico, hemos localizado el asiento o el basamento de la antigua fuente del palacio, una de las dos que se aprecian en la foto de Aspiazu. Que sería lo que vemos ahí en medio, con forma circular, ahí iría ubicada una de esas dos fuentes. Correcto. Ahí en el centro, esa mancha marrón-rojiza, iría ubicada una de las dos fuentes. Y en torno a ella se desarrolla un patio de crucero. Un patio de crucero es un patio en forma de cruz, de cruz griega, con aspas equidistantes e iguales, y en cuyo centro se localiza la fuente. Esos andenes, esa cruz, está conformada por unos pasillos que estáis viendo ahí al frente. Es justo el primero que vemos entre los obreros. Eso de piedrecitas pequeñas sería uno de esos andenes que cortaría, llegaría la fuente central, el otro continuaría por aquí, que sería la parte delantera, y ambos... Y los dos laterales, que se desarrollan a izquierda y derecha... Rodeando como una cruz esa fuente. Esa fuente exacto y pavimentado con estos cantos rodados, que hacen un diseño floral. Después si te asomas allí con la cámara, verás el diseño en forma como de hojas de laurel, un diseño de tipo floral. A su vez, ese diseño en patio de crucero, nosotros denominamos en la arqueología y en la arquitectura este diseño, o en jardines, está rodeado a su vez, cerrado, por un andén rectangular que cierra, digamos, ese diseño. En el caso de los jardines del Palacio Ducal, el diseño es doble. O sea, tenemos un patio de crucero aquí y otro que quedaría bajo la actual escuela-taller. ¿Simétrico? Simétrico. Sería un diseño simétrico de estos dos espacios. Y justo en el centro se encontraría la puerta de acceso a los jardines. En la que se conservan los dos primeros escalones, que ahora los vamos a ver de cerca. Álvaro, y donde ahora mismo está trabajando el personal de Arco Beltia con tu compañera, esos justamente serían arriates, ¿no? Es curioso porque estáis ahora localizando semillas para ver lo que se podría haber sembrado en esos años. Correcto. Esos son los arriates entre brazo y brazo de la cruz. Localizamos los arriates. Por ejemplo, este es uno de esos arriates que estaría en este brazo de la cruz. Y en este terreno que queda dentro, que es el que estaría cultivado, es donde estamos cogiendo esas muestras de pólenes para especificar qué tipo de árboles y arbustos estaban sembrados en el jardín en el siglo XVI. Y vamos a coger dos muestras según distintas alturas para ver cómo evolucionó. Y al final del siglo XVIII, cuando se abandona esto, qué tipo de vegetación existía entonces. De forma que si se reproducen los jardines en una puesta en valor futura del yacimiento, podamos incluso no solo rediseñarlo con aquel mismo esquema, sino volver a plantar aquellas plantas que podría haber en ese momento. Arrayanes, naranjos, en fin, la vegetación típica que en esa época se solía utilizar en los jardines. Bueno, que no sabemos si es el caso. Entre cada brazo de los andenes, lo que encontramos son unos arriates, que aquí lo tiene. La fuente desagua a los arriates, ves aquí la canalización, tiene cuatro desagües para los cuatro arriates que conforman la Cruz Griega. El arriate está enfocado o enlucido, lo ves ahí que conserva incluso pintura roja, que protege, digamos, de la entrada de esa pintura, una pintura hidrófuga, de tal manera que la humedad del arriate no pase al interior de los andenes y no se crie vegetación entre los cantos rodados. Vamos, que está bien hecho, tiene una factura buena propia de un edificio palacial, ¿no? No está hecho tal. Y, pues claro, está ligeramente rebajado. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos cogiendo muestras de tierra de la última fase, ahora mismo, donde está limpiando Leticia y Fernando, de la última fase de los jardines para hacer un análisis polínico y ver la vegetación que tenía en su último momento. Después, cuando cojan esa muestra, vamos a seguir rebajando hasta el estrato inicial, justo a la altura de donde acaba el enlucido rojo, para ver la vegetación que inicialmente hubo. Generalmente, esto es un diseño muy simétrico, incluso la vegetación es bastante homogénea y simétrica y si en uno hay un naranjo, en otro suele también haber, es una rayada. Pero, bueno, de esa forma vamos a comprobar esto. Y este andén, uno de los mejores conservados, cierra contra esta pared en un andén perimetral que cerraría todo el patio de crucero, iría uniendo las aspas de la cruz y formando un diseño cuadrangular. El pasillo ese llegaría hasta allí, es donde están los ladrillitos, puestos de canto, ahí cierra. Y este ya es el andén que va perimetrando los brazos de la cruz. Seguiría hacia allá, por detrás de la alberca aquella y vendría ya fuera del corte, con un diseño similar a ese también. Y aquí habría un arriate pegado a esta pared. ¿Ves que no llegan hasta ahí? Tienen unos ladrillitos. Sí, tendría vegetación. Exactamente, tendría vegetación. Esta era la puerta original de entrada, en la época de los jardines del palacio. Todavía conserva dos de los peldaños originales y los demás lo han arrancado, queda lo que se llama vulgarmente la macetilla o el cimiento, queda ahí la huella. Pero sabemos exactamente cómo era porque aquí nos ha quedado la cimentación en forma semicircular. ¿De lo que sería una escalera? Claro, del último peldaño. Esto a partir de ahí se desarrolla, correcto, en forma de escalera y en forma semicircular. A partir de esto, esto estaría justo en el centro de un doble patio de crucero. ¿Aquí habría otro? Correcto, el mismo que tienes aquí, lo tendríamos en aquel lado, que sería el que en la foto de Aspiazu se ve en primer lugar. La primera fuente quedaría dentro de la escuela de taller, debajo, y esta sería la segunda. Un juego doble de crucero y la puerta justo en el centro, llegando al andén central, y se desarrollaría a ambos lados. La verdad es que la superficie es bastante grande porque fíjate que llegaría desde más allá de aquella alberca hasta el otro extremo de la escuela-taller, una superficie muy, muy amplia. Álvaro, luego sí, hay una construcción posterior que estaría ubicada justo aquí encima, que es lo que también de esa época data, aquella alberca, ¿no? Correcto, está en la Casa del Guarda, que es este resto de muros que tenemos aquí, y aquí y allí al fondo, con un pavimento mucho más alto, que es la Casa del Guarda, que se mantuvo prácticamente hasta el año 2000 en pie. Esto fue propiedad de Perkin, o conocido como Perkin, que también se hizo aquella alberca para regar parte del huerto y para diversión en los años 80. Son elementos que, bueno, distorsionan un poco la comprensión del patio, pero que si tú los quitas, que no tienen problema porque son elementos hechos en el siglo XX, daría una comprensión mucho más fácil a la hora de reconstruir, digamos, los jardines y en un futuro proyecto de puesta en valor se quisiera optar por rediseñar este espacio en forma de jardines. Lo que también hizo que esta parte se conserve mejor porque no era tierra que se labraba. Exacto, al quedar debajo de la casa se conservó mucho mejor. Toda la zona que pega más a la muralla, hacer tierra de labor, pues claro, se perdió mucho más al labrarla. Parte de los cantos rodados, parte del diseño se ha perdido en toda aquella parte. Aquello es un horno. Es la cámara, la zona inferior de un horno. El cuadrado es muy moderno, desde el final del XIX, principios del XX. Está rompiendo al diseño de los jardines y este tipo de horno cuadrado, con estas dimensiones, suele ser de teja o de ladrillo. Por el momento estamos estudiando la posibilidad de que esté vinculado a la construcción de la plaza de toros y que estuviera abasteciendo de materiales a la antigua plaza. Exacto. Uno también de este tipo y de estas dimensiones existía abajo, cerca de la alberca, en el recinto de abajo, exacto, en el parque, y la arcilla la traían de los cerros blancos que hay cerca. O sea, que si ahí abajo había uno, tampoco tendría nada de raro que aquí arriba pudiera haber otro, pero ya digo, por la fecha que tiene, la única vinculación que le encontramos es que estuviera abasteciendo de la época. Independientemente de esa estructura, después hemos sacado aquí una infraestructura hidráulica. Esto tiene un juego de canalizaciones. ¿Veis esta canalización? Que está ahí, ahí hay un registro, una conexión, va subiendo hacia acá, lleva la pendiente y el machi embrado, y va subiendo, por presión subiría el agua. Y hace como una especie de segmento de círculo, si lo veis, es curvo. Ahí hay un elemento curvo con un basamento y después hacia acá hay un elemento cuadrangular. Para nosotros probablemente sea una fuente, no una fuente ornamental como esa, sino una fuente de abastecimiento. Porque también en esta zona hemos sacado fragmentos de plomo de una conducción, ¿no?, que lo tenemos por ahí. Y si lo comparamos con la foto de Aspiazu, al fondo de la última fuente se ve una especie de elemento rectangular alto con una barandilla. Sí, y con un arco, ¿no? Exacto, que si tú te pones allí debe coincidir con esta infraestructura, o sea, con esta estructura de tipo hidráulico, que probablemente esté vinculada a una estructura que tenemos aquí, pero que se nos ha quedado gran parte bajo perfil, que es esta estructura, bueno, esta ya es más difícil de ver, de ver, pero bueno, de aquí, de este murete hacia acá, este muro y esto que tenemos aquí abajo, esta estructura se ve por ese perfil como corre hacia allá, y esto es un basamento súper potente con unos muros bastante gruesos, que planteamos que sea un, bueno, más que un aljibe, un depósito, un depósito en altura exacto, y por presión ya es capaz de alimentar a esos atanores y a ese circuito que sí que conformaría esa fuente, pero ya fuente como las que tenéis ahí de agua potable con su pilar y su zona para llenar cántaros, etcétera, ¿no? Ya no una fuente de tipo fundamental de jardines. Por ubicación, te digo, lo vinculamos con la foto de Aspiazu, esa estructura que se ve en la fotografía. Pues esto es lo que, en lo que es el diseño de los jardines de palacio, esta parte en la que, digamos, por debajo de, en el análisis del sondeo nos ha dado el resultado. Después tenemos lo que es el picado de la pared, aquella, que en la foto de Aspiazu, en la que se ve esa especie de nichos con las cabezas de los emperadores, que cuando lo hemos picado, pues podéis ver, desde aquí se nota perfectamente la huella de los distintos óvalos que alojaban las cabezas. En la zona superior veis incluso una conserva, parte de la yesería, que está pintada de rojo si uno se acerca, y después veis cuatro más hasta llegar al arco de la puerta de acceso a los jardines. que continuaría aquel muro, este y este, digamos que va girando en torno al ábside de la iglesia. Esa línea gris que tenéis ahí, con un reparcheado de ladrillo, que todavía conserva algún resto de enfojado ahí abajo, de mortero. Esa es la línea del muro. Después, ese era el objetivo básico, localizar esto, pero a la vez teníamos aquí una opción que era bajar un poco para intentar ver la estratigrafía, ver qué había antes del jardín y del palacio. Y lo que hemos localizado han sido muchas fosas, que son estas espécies de círculos que estáis viendo aquí, que cortan el sustrato geológico. Fijaros qué alto está aquí el sustrato geológico. Es esta masa blanca amarillenta, que aquí empieza a ser amarilla, si la localizamos allá abajo ya es arena y piedra, que ya se ha encontrado en otras excavaciones arqueológicas, se detectó, pero muchísimo más bajo, 10, 15 metros más bajo. Porque claro, aquí habría una gran esplanada y aquí ya estaríamos justo en la caída hacia abajo del sustrato vegetal. Este sustrato, bueno, pues estas fosas son de época islámica, previa, cuando aquí estaba la alcazaba, pero se ha perdido gran parte de la estratigrafía. Aquí en ese movimiento de arado, de instalación, reinstalación, en vez de ganarse más altura, aquí ha sido al contrario. Han tirado todo lo que ha sobrado, lo han tirado hacia la zona de la muralla que estaba más baja, más deprimida. Uno de los elementos más interesantes que hemos localizado aquí ha sido allí, que si hay un silo de época islámica, que después ya fue colmatado de basura, porque los silos cuando ya entraban, después de varios años, criaban hongos, parásitos, o sea, bacterias, ya criaban enfermedades, entonces los abandonaban, los criaban de basura y volvían a abrir en otro lugar. Exacto. Pues este sería uno de estos silos que es de época islámica, mientras que esos sí serían fosas sépticas. El cimiento de esta edificación está ahí, está descolgado, o sea que hemos perdido el suelo de la iglesia, incluso su pavimento original iría por donde está esa huella. Y esto, fíjate que tiene el cimiento, estamos por debajo de su cimiento, está ahí, como decimos nosotros, descolgado, o sea que aquí hemos perdido un montón de superficie, de altura. El otro objetivo de la excavación era localizar la continuación de la muralla hacia acá, porque en las campañas precedentes la muralla estaba rota, entonces no se sabía qué ocurría. Entonces abrimos este corte y de hecho hemos localizado la muralla, y aquí se ve muy bien cómo continúa con el resto del paño que está allí, que viene por aquí, está decapitada, y está una de las torres, esta masa cuadrangular que tenéis aquí es la T8, una de las torres de la muralla. Aquí estaríamos dentro del Alcázar, de hecho ese nivel corresponde al siglo XIV, y aquí estaríamos ya en la lisa, en el espacio entre la muralla y la barbacana. Aproximadamente el nivel de la lisa está a unos dos metros por debajo de esta cota, correspondiendo más o menos con aquella zona de allí. Entonces este era otro de los objetivos de cara a una posible... A las futuras intervenciones. A las futuras intervenciones, saber con qué contábamos las cotas y las profundidades en las que podemos manejarnos. Bueno, nos ha hecho un recorrido maravilloso por toda esta zona, yo creo que lo ha explicado muy bien y que también los tres espectadores le podrán ver, hacerse una idea de cómo era esto, y yo quisiera alcaldesa que nos contextualizar un poco esta intervención, que lleva ya dos meses, desde noviembre nos comentaba Álvaro, creo que está a punto de concluir, por qué se ponía en marcha, cuál era su objetivo. Bueno, esta intervención que se ejecuta ahora viene o arranca desde hace aproximadamente un par de años que se empezó a presentar el proyecto en Cultura. El proyecto lo hizo Antonio Perea, lo que era la parte primera, que eran las tomas de muestras, y luego aparejado a ese proyecto que tiene que contar con la autorización previa de Cultura, se añade el proyecto arqueológico, que en este caso lo dirige él, que también cuenta con otro trámite en Cultura. La cuestión es que desde que el ayuntamiento tiene intención de hacer una intervención en el patrimonio hasta que se ejecuta, pues estamos viendo que pasa demasiado tiempo, y de hecho tenemos parados en Cultura pues varias demoliciones, recuerdo algunas de ellas, las casas de las que conocemos como Villalobos, que queremos descubrir esa muralla, las casas que están a pie del tiro del Palacio Ducal, esa casa que está ahí a pie de la puerta, y tenemos varias intervenciones esperando. Y pedimos siempre, de hecho los técnicos nuestros, con los técnicos de Cultura, hace un par de semanas tuvieron una reunión urgente para pedir, por favor, que puedan entrar a esos proyectos lo antes posible, porque ahora que están los recursos, que el ayuntamiento tiene la capacidad de hacer ese gasto en el patrimonio, pues que no se pueda realizar, porque faltan mucho los trámites, tardan mucho, la verdad que frustra muchísimo, no solo a la que gestiona, o alcalde o alcaldesa en este caso, sino a todos los amantes del patrimonio, y a todos los profesionales, arqueólogos, arquitectos especializados, y empresas especializadas en restauración, que son trabajos que tienen que poder hacer, y además con celeridad, porque el patrimonio, como yo digo, ya no espera mucho más, la fase 2 de la muralla está preparada también para el 1,5%, y esta intervención que estamos viendo hoy es junto con la que se ha hecho con el profesor Fernando Amores en la fase 2, dos proyectos que se arrancaron, como digo, hace un par de años, dos años y medio a la vez, el importe de la ejecución ronda unos 50.000 euros aproximadamente, lo que es la parte de contrata, y la parte de arqueología, que es independiente, aproximadamente estamos hablando, no recuerdo ahora exactamente, pero en torno a unos 10.000 euros podemos estar hablando lo que es la parte de arqueológica, por lo tanto, unos 60.000, 65.000 euros, esta parte, más la parte de la fase 2, que es independiente, un proyecto independiente que ronda aproximadamente por el mismo importe. Como vemos, son trabajos previos para lo que después el ayuntamiento vendrá a desarrollar en todas estas zonas, porque ahora hay que sentarse con los especialistas, ver qué es lo que más conviene al interés patrimonial, pues lógicamente estas estructuras ahora mismo, al descubierto, no deben de estar, deben de estar protegidas, y tendrán que ser objeto de un proyecto de recuperación, al igual que la iglesia que apareció en aquella fase 2. Por tanto, tenemos muchísimo trabajo por delante en el patrimonio, y lo que es en concreto el recinto amurallado y el palacio ducal, y el ayuntamiento pues quiere seguir trabajando en esa recuperación, nos gustaría, como digo, con mayor celeridad. Álvaro, si dispusiéramos de todos los permisos pertinentes del dinero necesario, ¿qué sería lo más ideal que se podría hacer aquí tirando por alto, soñando? En esa situación utópica, evidentemente, completar la excavación de todo el espacio de los jardines e incluso el palacio ducal, y hacer un proyecto de puesta en valor que permitiese restituir el palacio ducal, digamos, en su momento de esplendor a mediados del siglo XVI. Eso podría llegar al caldozado, por lo menos que sea transitable, visitable, como todas las personas. Sí, sí, claro que tiene que, no es que, creo que vaya, es que tiene que llegar, es que tiene que llegar y la puesta de Marchena por su patrimonio tiene que ser firme, y la fase 2, yo lo dije, la fase 2 de la muralla está valorada en 2,7 millones, 2,4 millones, el dinero está, nos faltan los permisos, nos faltan los, en fin, que avance todo mucho más, y yo ya lo dije en su día, si no entra por subvención va a entrar por remanente propio, el patrimonio ya no se va a quedar parado ni un minuto más en Marchena. Mi concejal ahora en breve va a iniciar la accesibilidad en la zona del Tiro, que también ha sido aprobado por Cultura recientemente, y como digo, tenemos muchos proyectos pendientes, también intervención en el Arco de la Rosa, en fin, multitud de proyectos que desde luego vamos a hacer una noticia monográfica de todo lo que tenemos programado y pendiente, ya hicimos también una jornada contando un poco en qué estábamos trabajando, pero volvemos a insistir, nos frustra muchísimo el tener que parar y el tener que esperar tanto para, bueno, pues para ver estas cosas tan maravillosas y estos tesoros que al final va a redundar en el turismo de Marchena, en el desarrollo económico y en el atractivo que Marchena puede ofrecer desde el punto de vista arqueológico, histórico y patrimonial pues a todo el mundo. Y alcaldesa, la antigua escuela-taller que se supone que debajo de ella va esa parte simétrica igual a lo que hemos visto durante este recorrido, ¿qué ocurrirá con ella? Claro, si os fijáis simplemente en lo que se acaba aquí de descubrir, evidentemente, la escuela-taller está construida sobre la continuación de lo que es el antiguo jardín. Lo lógico es, además de que está ya en estado de ruina, es demoler este edificio, empezar a hacer el proyecto de demolición, demoler, y acto seguido pues seguir excavando para ir descubriendo los hallazgos necesarios para luego hacer ese proyecto de recuperación. Que también habrá que contar con el asesoramiento de ellos, de los arqueológicos y de cultura, porque cultura no es a priori afín a la reconstrucción de monumentos y sin embargo pues se dan otro tipo de proyectos, otro tipo de parques de interpretación, no sé si me estoy explicando, las recuperaciones volumétricas, o sea, volver a reconstruir las cosas no es lo que cultura suele aprobar, pero hay otro tipo de proyectos atrayentes turísticos que desde el punto de vista del patrimonio y de la arqueología y de los hallazgos de otras civilizaciones pues tienen, para eso están los que entienden para hacerte un diseño atractivo desde el punto de vista de interés patrimonial y turístico pues ahí es donde tenemos que a continuación empezar a trabajar. Eso es dinero, eso es tiempo, pero bien este gobierno, bien los gobiernos futuros que vengan tienen que seguir con esa hoja de ruta. Bueno, pues como todo trabajo de arqueología pues muy minucioso y con mucho cuidado, o sea, sea la primera tongada de tierras y demás pues se han hecho con máquinas y luego posteriormente como habéis podido comprobar por todo lo que es la escapación y la zona donde iba marcando ahora para el arqueólogo pues a mano. La verdad que previamente se tuvo que hacer un trabajo de inspección del terreno para que nos marcará todos los restos, los posibles restos y localizarlos y una vez que hemos tenido todos los resultados de ese estudio pues se han localizado las escapaciones en esa zona y a raíz de ahí es como ha sido el inicio o el comienzo de los trabajos.